¿Vuelve o no vuelve Marcelo Gallardo? Esa es la cuestión Pero por supuesto, antes que nada hubo un partido de fútbol Desde ya entre River y Sarmiento de Junín River que tiene que dar vuelta rápidamente la página En relación a lo que fue este encuentro Ganó bien, sin ninguna duda, porque sabíamos que Sarmiento iba a colocar Dos bondis, tres, cuatro, un avión, un tanque Contra el arco Para defender en este caso el 0 a 0 Que no se le dio Solamente porque A Mastantuono Que había tenido la posibilidad en el primer tiempo de ejecutar Pero al tener a Manuel Lanzini No se lo permitieron Terminó ejecutando el tiro libre Marcando un golazo espectacular Para que River gane un partido Que lo tendría que haber ganado muchísimo antes Pero la ineficacia Hoy estuvo En favor de Sarmiento Con un Borja que no pudo convertir Con un Borja que tuvo situaciones Pero muy bien estuvo el arquero Acosta Un River que hizo todo lo posible Para tratar de llevarse los tres puntos Y lo consiguió Con Franco Mastantuono La joyita de 16 años Futbolista que debutó con Demichelis A Demichelis Lo termina quizás Entre comillas Salvando El golazo del pibe que hizo debutar en primera Y se termina llevando River Tres puntos importantes Trece unidades para River Con este triunfo El cuarto Del campeonato Más el punto Más el empate Mejor dicho Sacado ante Lanús River Sigue manteniendo un invicto importante Como local En su fortaleza Donde con Demichelis Perdió dos partidos Probablemente Demichelis Sea uno de los mejores entrenadores De la historia de River Jugando River En el Monumental Porque su eficacia Ha sido No 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 tengo muy las matemáticas a mano Pero fácil De un 90% Porque perdió solamente dos partidos Habiendo jugado 50 Aproximadamente O sea Y la gran mayoría de los partidos River los ha ganado Como fue En este caso Triunfo necesario Esperado Y con un monumental Que creo que Se portó acorde A la circunstancia Hay que dejar En claro un detalle Que seguramente Todos se habrán dado cuenta Pero Arrancando por el principio Aplauso Reconocimiento Para Demichelis Sin Exacerbarse En una ovación Ni tampoco Que haya silbido Me parece que Que creo que Como había dicho En la semana En Cuidemos el Fútbol En CEF Había pedido Que no se lo sirve Que se ovacione A Gallardo Siempre y cuando Desde ya Teniendo en cuenta Que yo lo dije Cuando Demichelis Todavía No No se había planteado La posibilidad De que Demichelis Siga o no siga En el club Después al conocerse De la noticia Si me parece Que 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 el muñeco Muñeco Ahí si hubiese estado De más En el comienzo Del partido La gente Muy crítica Con los jugadores Cantándola A ver si nos entendemos Los jugadores Y la popular Cantando varias veces El River Movete Que El primero Había estado Un poquito de más Porque creo que River Si bien no podía Plasmar en el resultado Como había jugado Creo que No merecía Estar Empatando Y creo que estaba Haciendo un buen Encuentro Después vino un segundo Movete River Movete Que ahí es donde Sarmiento Instintivamente Terminó atacando A River Sin generarle ningún Peligro desde ya Pero si claramente Cruzando la mitad De la cancha Al menos por Cinco minutos Y ahí Es donde Primó Primó la exigencia River formó Con Armani En el arco Con una línea De cuatro Con casco La vuelta De González Pires Paulo Díaz Y Enzo Díaz Craneviter Solo de cinco Jugando Con Simón Simón Que lo dije Simón tiene que jugar De ocho Y Simón fue el mejor Del primer tiempo Lanzini Mastantuono Solari 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 Perdido Perdido Jugando Sin espacio En espacio reducido Es un jugador Que se pierde Que no sirve Después cuando entró Roberto Y Roberto y Borja Se instalaron en el área Y Solari Se tiró Hacia la derecha Tuvo más participación Tuvo más la pelota Porque es ahí El lugar De Solari Por eso Solari Debe ser un jugador De segundo tiempo Tirado sobre la raya Porque es un extremo Es un wing A diferencia De Colidio Que lo había buscado Por ese lado Pero bueno Se ve que en el último partido Se acordó de De que Simón no era cuatro Y terminó poniendo a casco Que era el que tendría Que haber jugado Cuando Cuando obviamente No esté Santana Y estando claramente Afuera Herrera Era el que tenía Que tomar La aposta A River No lo atacaron Entonces Hablar De la cuestión Defensiva Me parece que Se hizo un buen Trabajo en el día De hoy Pero es cierto Contra un equipo Que directamente No tuvo ningún Tipo de intención De atacar Con Kraneviter Ordenando un poquito El medio Pero me parece Que con Peña River puede tener Un poquitito más De presencia Y más Más que nada Sobre todo En ese lugar Simón está bien Puesto de ocho Si quiere pelear El puesto Desde ya Con Aliendro Que lo pelee Y tiene motivos Para pelearlo Lanzini no hizo Un mal partido Creo que Dentro de todo Promedia Un buen encuentro Para mí Hubo un error Y el error Se ve plasmado En el gol De River Que en el primer tiempo El tiro libre Que le había quedado Para la zurda Mastantuono Tendría que haber Pateado Mastantuono Y no Lanzini Pero bueno Ya son Cosas que fueron Pasando a lo largo Del partido Roberto Sigue sin encontrarse Sigue sin Ser ese delantero El cual esperamos Y que Se destape Como dije Borja No tuvo No tuvo suerte En la definición No tuvo eficacia No es que haya Hecho un mal partido Simplemente No tuvo eficacia El ingreso De Nacho Fernández Fue un poco Más de lo mismo No terminó De encajar Después Simón Pasó a ser Lateral derecho De vuelta Cuando salió Enzo Díaz Creo que Casco Tiene que ser titular En este River Me parece que Que no pueden caber A las dudas Lo puso a Fonseca Que es un jugador Que vino Liza y llanamente Porque la dirigencia Le dijo Tomá Te lo ponemos ahí Y creyó conveniente Que tenía que jugar Por Craneviter Fonseca que Cuando tuvo que hacer Quizás un pase Un poquito más comprometedor Lo hizo mal Y ya obviamente Cuando Toque hablar Del Posible nuevo técnico Que prácticamente Da la sensación En todos los medios Yo prefiero No confirmarlo Pero Pero está prácticamente Al caer Y después me voy a tomar Tomar una Una responsabilidad En este caso O tomar Quizás O retrotraer Mejor dicho Lo que Lo que había indicado En el día Del viernes Y del sábado También Porque lo profundicé El sábado Pero bueno Siguiendo y finalizando Obviamente Con el análisis Del partido Que No hay para mucho más Un Sarmiento Que Cuando mejor jugó Sarmiento Fue cuando entró Lisandro López Que pivoteaba Que salía un poquito más Estuvo muy parado Y muy Ubicado Contra los centrales El 9 Naya Que le hizo el gol A Racing Lisandro Salió Y jugó E hizo jugar La diferencia De la jerarquía De un tipo Como Lisandro López En los minutos Que estuvo Se notó Y fue cuando Sarmiento Se animó Un poquitito más Y a jugar También con El nerviosismo De la gente De River Pero bueno Por suerte Y gracias a Dios Mastantuno Terminó clavando Un golazo De tiro libre Y River Se quedó Con el 1 a 0 Respecto al nuevo Entrenador Prácticamente Casi todos Los que Nos encontramos En el medio Lo dan A Marcelo Gallardo Como entrenador De River Se está hablando De que el martes Gallardo Estaría En Buenos Aires Arreglaría Lo que tiene que arreglar Con los dirigentes Y se pondría A entrenar ya Y a Hacer su primera práctica De cara a lo que va a ser El primer partido La vuelta De Gallardo Técnicamente Contra Unión De Santa Fe En el 15 de abril Partido chivo Para River Después de Unión Va a venir Huracán Que Huracán Es uno de los Que está ahí Peleando arriba En el campeonato Y la Copa Libertadores Contra Talleres De Córdoba Tranqui Tercer partido De la vuelta De Gallardo Es contra Talleres Un detalle Con respecto al partido Que tiene que ver Con Gallardo Cuando los dirigentes Entran a saludar A De Michelis Porque De Michelis Se despidió De Michelis Se quebró En el gol De Mastantuono Se quebró Cuando terminó El partido Se quebró Al despedirse De la gente Cuando entraron Los dirigentes La gente Cantó El muñeco Muñeco Cantó Por el muñeco Gallardo Porque la gente No es boluda Los dirigentes De River Se pensaron Que la gente De River Iban a aplaudir Todo lo que hacían Y que iban A bancar En todo momento No muchachos Se equivocaron Y se equivocaron Feo Feo En su momento Lo había anticipado Para mí De Michelis Se tendría que haber Ido campeón Contra Estudiante De la Plata De la Supercopa Con aquel golazo De Aliendro O en su defecto Se tendría que haber ido Antes de iniciar La pretemporada Esta De invierno Después del partido Con Riestra Que había sido Un gran papelón Pero bueno Se terminó dando En estas circunstancias De Michelis Se va Ganador Pero ahora Toda la responsabilidad Cae En los dirigentes Y en los jugadores Esa es la verdad Los dirigentes Con el muñeco Muñeco El paso siguiente Era putearlos A ellos Básicamente O por lo menos Estuvo ahí No más Yo creo que si River No le hubiese ganado A Sarmiento Capaz la puteada Llegaba para los dirigentes También Capaz Pero bueno Es contrafáctico Porque no empató River Ganó Afortunadamente Por otro lado La llegada De Gallardo Implicaría La posible salida De tres nombres O por lo menos Más que salida Es decir Ustedes A un costadito Ustedes A un costadito No tienen Ni voz Ni voto Uno de ellos Es el vicepresidente De River El vicepresidente Primero Matías Patanian Con el tipo Que más bancaba De Michelis Y con el tipo Con el que Gallardo Está más peleado Y con el tipo Que menos Quiere Gallardo De los que están En la comisión Directiva Por otro lado Leonardo Poncio Otro de los que Forma Parte de este Consejo Del fútbol Gallardo Está muy molesto Con Poncio Porque si bien Poncio fue su Capitán Fue su bandera En su ciclo Como en su primer Ciclo de entrenador Durante los ocho años Y todo eso Poncio se retiró Y Poncio Decidió formar Parte de esta Comisión directiva Que nunca se llevó Bien con Gallardo Entonces Lo sintió Como Un cuchillazo Por la espalda ¿No? Como también hizo Pinola Y como también Hizo Lux Gallardo Gallardo Siente que Hubo una falta De códigos Importante De estas tres Personas Y el otro Sería El Enzo Francescoli Con el Enzo Habrá que ver Qué pasa Porque si bien El Enzo Como siempre Y hay que Recalcarlo Desde el primer Momento El tipo Acertó Cuando eligió Gallardo Bárbaro Ahora el tipo No acertó Con la de De Michelis No acertó Vamos a ver Qué negocia Gallardo Con los dirigentes De River No tengo Ninguna duda No tengo Ninguna duda Que Gallardo Va a pedir Manejar Todo el Fútbol Profesional Y el Fútbol De Juveniles No tengo Ninguna duda Que Sandra Rossi Por ejemplo Como Trascendió Que el Brujo Supuestamente De De Michelis Era El que Era el que Más Trabajaba Cerca De De Michelis De la parte Que es Extra Futbolística Otra vez Calculo Que con Gallardo Sandra Rossi Va a Volver A ser La Directora Digamos De lo que Tiene que ver Con psicología Deporte Dentro Del plantel Profesional Y juvenil Porque A Sandra Rossi Le habían Bajado Un escalón Con De Michelis Con la vuelta De Gallardo Me parece Que va a Volver Nuevamente A estar En el lugar Del cual Nunca Tendría Que haber Salido Poncio Me parece Que va a Terminar Jugando En el Senior Nada Más Veremos Que jugadores Se van Porque El mercado De pases No terminó El mercado De pases Termina El 31 De agosto Yo no sé Si los Fonseca Van a Seguir En River Por ejemplo Con Gallardo Con Gallardo Un jugador Como Fonseca No hubiese Venido Nunca Nunca Jamás En la Vida Hubiese Venido Un jugador Como Fonseca Después El resto Por ejemplo Habría que Empezar A ver Va a Jugar Más Bocelli Va a Jugar Menos ¿Quién va a Terminar Jugando en el Medio Campo? Peña ¿Va a Lanzini Yo creo Que tienen Grandes Chances De jugar Mastantuono Y Echeverry Conociendo A Gallardo Cuando vuelve Echeverry Yo creo Que le va a Dar Muchas Posibilidades A los Peña Viafore Si lo Ve Bien A Craneviter Para Mí Va a Jugar Craneviter Yo creo Que Aliendro Va a Ser Una Pieza Importante Entre Colidio Y Solari Me parece Que va a Ir Más Por Colidio Porque River Es un Jugador Que Por Lo Menos Con Gallardo Lo Había Sondeado Con Demichelis Lo Trajo River Y Habrá Que Ver Si Se Empiezan A Caer Algunas Piezas Se Caerá González Pires Ya Se Fue David Martínez Bueno Atajará Ledesma O Atajará Armani Son Cosas Que Va A Determinar Gallardo Por Supuesto Si Es Que Llega Pero Como Ya Prácticamente Todos Lo Dan Por Sentado Y Acá Voy A La Parte Que Me Toca Porque Yo Dije Que Gallardo Por Una Cuestión Personal Por Una Cuestión Con Los Dirigentes De River Que No Son Mentiras Pero A Lo Que Voy Es Me Parece Que River De En Cuanto A La Cúpula Dirigencial Llegando Gallardo Se Van Tener Que Correr Unos Cuantos Como Les Dije Patanian Ponzo Y Francescoli Penden De Un Hilo No Porque Los Vayan Echar Sino Porque No Van A Tener Ni Vos Ni Voto El Que Maneja Gallardo Y Vote Callás Y Brito Es El Presidente Del Club Y Estefano Di Carlo Es El Secretario General Que El Secretario General Por Cierto Cuando Se Saludó Con Pero Habrá Que Ver Las Decisiones Que Pueda Llegar A Tomar Gallardo Y Repito Yo Pensé Que No Iba A Tener Ninguna Posibilidad De Venir Pero De Repente Se Abrió Toda La Puerta Y Parece Que Gallardo Viene Parece Que Gallardo Viene Y Viene Con Plata Gallardo También Ojo Y Gallardo Viene Con Plata Porque Se Llevó 30 Millones De Dólares De Allá De Arabia Saudita Gallardo Viene Con Taras Ken Viene Con Una Linda No Me Sorprendería Que Gallardo Quiera Agarrar En Este Momento Y Cuando Vengan Las Selecciones El Decida Tomar Su Rol Dirigencial Que Es Para Mí El Que Va A Tomar Y Lo De Vizcay De Técnico Ojo Se Los Estoy Diciendo Ahora Se Los Estoy Diciendo Ahora Faltando Un Año Y Medio Para Las Selecciones Ojo Vamos a ver Pero bueno El que pica en punta Es Gallardo Por lo tanto En esta Yo me equivoqué Así como Acerté Y les dije Es muy difícil Que De Micheli Dirija Post Sarmiento Que dirija Su último partido Contra Sarmiento Y claramente Tenía razón En esta Me equivoqué Punto En esta Me equivoqué Porque Todo daba Como para que Gallardo No venga Pero bueno Gallardo Aceptará Venir Entenderá Que Jugar La Libertadores De local Te da La gran Oportunidad De volver A ganar La Copa Libertadores Que sería La tercera De Gallardo Y River Claramente Llega Encima Para colmo Al Mundial De Clubes Del año Que viene Porque River Iría como Campeón Al Mundial De Clubes Del año Que viene Como Campeón De América Con la posibilidad De incorporar Más futbolistas La plata Que entra Pero bueno Ojo Que llega Gallardo Tampoco Te garantiza Ganar A Libertadores No te la garantiza Para nada Pero claramente Tiene muchas Más posibilidades Ahora Que las que creo yo Que tenía Con De Micheli De Micheli Se despidió Me parece bien Pidió disculpas Al público Al público De River A pesar De que En la transmisión Dijeron No sé De qué Tiene que pedirle Disculpas Sí De Micheli Tiene que pedir Disculpas A la gente De River Porque le faltó El respeto En varias ocasiones A lo largo Del ciclo Perder con Riestra Es un papelón Absoluto Perder con Temperley Es un papelón Absoluto Te quedaste afuera Una vez Con Boca Eso no es Una falta De respeto Lo de La eliminación Con Boca Porque te puede pasar Pero Riestra Temperley Son cositas Que no van Pero bueno De Micheli Dentro de todo Para mí Tuvo este ciclo De un año y medio Aceptable Porque es aceptable Lo de Micheli Y creo yo Que dejó Por lo menos Un margen Para que cuando El tipo Siga teniendo Experiencia El tipo Pueda volver Me parece que Estaría bien Que vuelva En un futuro Que pasen Cuatro Cinco Seis Diez años Porque para mí Hay que estar Muy preparado Para ser Entrenador de River No es fácil No es fácil Y dentro de todo Mal no estuvo Es aceptable No es Ni un fenómeno Ni tampoco Es el peor No es Simeone Porque yo escuché Ahí también Que lo quisieron Comparar con Simeone Y Simeone Salió último En River Muchachos Simeone Mala palabra En este club Simeone No puede pisar La cancha De River De Micheli Si Son dos cosas Distintas Simeone No puede pisar La cancha De River Porque salió Último Que eso no hizo Nadie Lo hizo el solo El solo lo hizo Después le fue A Barber En Europa Es un técnico Que para el mundo Será extraordinario Para mí No Pero bueno Aceptable lo de De Micheli Gracias por los servicios Prestados Ahora arranca Una nueva etapa La segunda de Gallardo Da la sensación Que sí Y esperemos Que River Vuelva a ganar La Copa Libertadores Que es lo que más queremos Todos los que bancamos A la banda roja Like Suscribite Comentame Gracias por el apoyo Durante todos Estos videos Y durante todos Estos días Ya casi llegando A los 18 mil Suscriptores Suscribite Tenés una campanita Acá Que te permite Ahí Apretar el botón Y te suscribí Ni siquiera tenés que Bajar el cursor Y apretar Directamente Ya en este video Ya podés apretar Ahí Y suscribirte Abrazo grande Para todos Abrazo grande